El analista y académico Alberto Escorcia, para darnos un panorama del manejo que se le da a la información nacional y de las fake news, por supuesto. Alberto Escorcia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches, aquí ya listos para la información. Alberto, pues muchísimas noticias esta semana que ha estado llena de desmentidos. Está, ¿qué te parece si comenzamos con el documental que hizo Epigmenio Ibarra? Fue a Palacio Nacional con el presidente López Obrador, realizó un documental muy íntimo que muestra al presidente de manera muy cercana, pero que luego por ahí, pues tergiversaron, lo medioeditaron raro, lo sacaron de contexto. Sí, pues fue este Javier Lozano que extrajo un fragmento donde López Obrador citaba a un expresidente del pasado y este expresidente decía que controlaba a todos los medios y a toda la prensa, pero este ex senador Javier Lozano de Puebla publica este fragmento en Twitter, haciendo creer que López Obrador estaba afirmando que él controla la prensa hoy en día. Entonces fue una acción deliberada y bastante tramposa, y que rápidamente fue desmentida por muchos tuiteros, por el propio autor del documental, por Epigmenio Ibarra, y pues esa operación de desinformación llegó a ser trending topic, pero rápidamente se diluyó. Fue algo bastante burdo. Muy burdo, Alberto, demasiado. ¿Qué se esperaba Lozano? Seguro se iba a desmentir como sucedió a los pocos segundos de que lo trepó. ¿Qué ganó? Pues, debemos recordar el último episodio con el frente de bots, que todos se deslindaron, menos él, y en este segundo intento, pues no gana nada. Yo creo que es una acción un poco desesperada, de querer generar polémica, llamar la atención, y pues se lleva el descrédito. Pero este personaje, pues, recurrentemente ha sido así, desde 2009, desde el cierre de Luz y Fuerza, del centro, ha hecho este tipo de operaciones de desinformación, en los que no gana nada, pero sí genera mucho escándalo, ¿no? Y bueno, sí tiene sus seguidores y sí tiene resultados, de alguna manera, para él, beneficiosos. El breve, brevísimo vocero de la Coparmex. Otra noticia falsa fue, también burda, me parece, Alberto, sobre los animales de compañía, sobre las mascotas que andaban publicando por ahí, que va a haber un impuesto sobre ellas. ¿Cómo está eso? Sí, esto fue muy grave, porque dentro del monitoreo que hacemos, este, cada tres horas, vimos que en México había mucha gente muy preocupada, sobre todo en Veracruz, en Nuevo León y en la Ciudad de México, buscando intensamente en Google sobre un supuesto impuesto a mascotas. Había una nota en Querétaro de un portal, este, bastante sospechoso, que decía que el presidente López Obrador iba a cobrar, este, 500 pesos al año por tener mascotas. Y ya fuimos investigando y encontramos que había unos bots amplificando esa nota, pero en realidad estaban tergiversando una propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar de aumentar impuestos a los cigarros, a los refrescos, y un peso más a los alimentos, a las mascotas, pero no a las mascotas, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de esta confusión, hubo quienes aprovecharon esta confusión y, pues, amplificaron la idea de que el presidente de México iba a cobrar 500 pesos al año por tener mascotas, algo que no era cierto, pero que generó mucha alarma social. Sí fue bastante alarmante esto. Al rato van a andar diciendo que el Inegi iba a ir a tocar la puerta a las personas para verificar cuántas mascotas tienen y de ahí cobrarles 500 pesos, que no sé si hasta incluso andaban publicando que sería el mismo presidente el que iría a tocar la puerta para que le dieran esos 500 pesos, pero, ¿de dónde salió? ¿Quiénes la replicaron? Es que creo que lo que hay en común en estas operaciones es que, aunque parezca inverosímil o muy volado, sí generan una preocupación, ¿no? Creo que es una de las características de estas operaciones de desinformación. Oye, otra que hubo también por ahí fue con unas camionetas que le andaban señalando al presidente que cómo se quejaba de los que salen en coches a manifestarse los fines de semana, ponían unas fotos con unas camionetas negras y decían que era su comitiva. ¿Era su comitiva, Alberto? No, este... Justamente unos activistas de derechos digitales utilizaron un software que compara imágenes que han sido utilizadas en el pasado y encontraron que esta imagen de camionetas blindadas que compartía el usuario Okono Kafka, un profesor del ITESO, que se llama Sergio Negrete, pues ya habían sido usadas en el pasado. Entonces, rápidamente, esta investigación se dio a conocer en las redes y esta intención de engañar de que el presidente López Obrador estaba haciendo un recorrido con camionetas blindadas, pues rápidamente se desmintió. Las imágenes corresponden a la boda del exgobernador de Estado de México, Herbela Vila, que fue escandaloso en su momento porque eran una serie de camionetas blindadas, pero no tenía nada que ver con la comitiva del presidente, ¿no? Sin embargo, aunque la gente desmintió a esta persona, pues se portó muy grosera, muy soberbia, y bueno, pues fue otro intento más de hacer creer algo que no estaba pasando, y esto fue gracias a una herramienta que se usa para analizar imágenes en conflictos, en protestas, para justamente evitar que se difundan imágenes de otro país, ¿no?, que no corresponden en el actual, y en este caso, pues, imágenes del pasado, siendo las pasadas por el presente. Y vaya que utilizan imágenes de otros países y las hacen parecer como situaciones que suceden en el nuestro. Y Alberto, esto es lo que vemos en las redes sociales, pero comentábamos tú y yo, por teléfono hace unas horas, lo preocupante de que esto se ha trascendido a los diarios impresos, y parece increíble que hay periódicos que diario, 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 tienen desmentidos, y que, pues, seguramente ya, en un futuro próximo, sus primeras planas no van a traer noticias, sino puras aclaraciones. Pues sí, pues, justamente, Fabrizio Mejía en Twitter publica que es el desmentido de Reforma de cada día, y lamentablemente, pues, periódicos como el Reforma y ahora el Universal, con esta columna que publican de Carlos Adasraqui, pues, tienen que estar desmintiendo todos los días, y es lamentable al nivel que hemos llegado, porque, digo, los medios tienen sus posturas ideológicas, su postura de opinión, pero llegar a estos extremos en los que se tenga que desmentir, pues, pierde credibilidad instituciones que llevan muchos años, es decir, el Reforma tiene muy clara su postura. Alberto, ¿tú ves una coordinación entre estos fake news que se propagan un día por la tarde en redes sociales, y al día siguiente ya están en las primeras planas de algunos periódicos? Sí, yo creo que tiene que haber ahí una, por ejemplo, cuando se cuestionaba la cifra de muertos por el COVID, el tema de las funerarias, pues, fueron varios medios los que la publicaron, entonces, puede ser que una misma fuente de información intenta ser posicionada en varios medios a ver en cuál pega, ¿no? Yo no descarto esa posibilidad. Y sobre los muertos, finalmente, porque se nos acaba el tiempo, Alberto, pues, ahí está la aclaración por parte de las autoridades sobre que ayer no hubo mil noventa y dos muertos. Sí, solamente hubo 64, y, bueno, pues, lamentablemente hubo una confusión que fue aprovechada por los bots, este, por Calderón, para hacer creer que había mil personas fallecidas en un solo día, cuando simplemente fue un ajuste de las cuentas, de estadísticas que se tienen que hacer, ¿no? Alberto, Escorcia, pues, muchísimas gracias por traernos las fake news de la semana, y, pues, ya al rato vamos a tener que recibirte todos los días, porque diario crecen y crecen. Muchísimo gusto saludarte. Ustedes también, gracias por la invitación.